Y mientras Joaquín Lavín conducía nuestro debate sobre el tema de los artículos esenciales y en qué medida esto tenía que restringirse o no para disminuir la movilidad. ¿Los tenemos en pantalla o no? A ver, alcaldesa Pizarro, ¿cómo está usted? No sé si alcanzó a... Joaquín Lavín había quedado con algo pendiente, ¿no es cierto, alcalde? Sí, no, una cosa que quiero redondear la idea porque tengo que ir a... Estamos abriendo un colegio nuevo en marzo del 2021, un colegio municipal nuevo y lo vamos a visitar ahora con el ministro de Educación, la hiperestructura. Pero solamente cerrar una cosa, Monse, que es que lo sanitario tiene que primar sobre lo económico. Eso es definitivo. Por un periodo, por un periodo muy especial que estamos viviendo. ¿Cuánto más va a ser? No lo sabemos. Tenemos una semana, tres semanas, un mes, lo que sea. Pero en este momento lo sanitario tiene que primar sobre lo económico. Y por tanto, la definición de esencial, si bien es cierto, al final termina en el sentido común, es alimentación, medicamentos y lo que está más en torno a eso que es esencial para la vida diaria. Y lo demás va a quedar en el sentido común, pero yo creo que hay que confiar en nuestros inspectores municipales. Si ellos consideran que vender máquinas de café no corresponde hoy día, no corresponde. Si consideran que atender en una peluquería canina no es esencial, no es esencial. Sé que es un tema complejo, sé que hay impactos económicos. Esos impactos económicos los ayudaremos a resolver de otra manera, pero hoy lo sanitario es lo número uno. Yo lo tengo que dejar, les pido que me disculpen. Que prosigan ustedes la discusión. Bien, alcalde. Y aclaramos también que el alcalde de la Granja, Felipe del PIN, estaba con nosotros, pero tuvo que, la verdad, que ir de urgencia a una situación que estaba ocurriendo en su comuna. Me imagino que hubiera sido algo respecto a la lluvia. Así que, bueno, despedimos al alcalde Lavín. Gracias, alcalde. Buenos días. Alcalde Lavín, sé que se viene aquí la pregunta maletera del final. Oiga, antes que se vaya la pregunta maletera del final, ¿qué opinas de lo que dijo Desbordes? Que hay que discutir lo de la AFP. ¿En qué cosa? Que hay que discutir lo del 10% de la AFP. Ah, bueno, pero si yo... Pero si yo... Pero si yo lo dije el otro día. Obviamente que es una opción, pero la opción no es el retiro solamente, es un autopréstamo. Que yo me haga un autopréstamo con un porcentaje de esos fondos y ojalá lo devuelva. Han salido ya economistas hablando, por ejemplo, jubilando más tarde o haciendo aportes voluntarios durante el periodo para devolver eso y no afectar la jubilación. Pero es un tema conversable. Sí, pero está en la mesa. Eso es lo bueno. Alcalde, antes que se vaya, que acá nos manda nuestra jefa. Así es. El gerente de retail de Body Shop, que es una de las tiendas que ahí estaban en imágenes, señala que la marca de jabones, nuestra tienda, no fue sumariada. Para que lo tengamos claro, nos dieron la sugerencia de cierre ya que nuestros productos se venden en farmacia. Nos dicen si lo podemos aclarar. Así que cumplimos con la aclaración en el sentido de que ellos señalan que no fue cerrado, clausurado, sumariada. Hay que decirlo. Una aclaración del momento. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Ok. Y quiero tomar una frase del alcalde Lavín respecto también a lo que planteas tú, Julio César. Respecto a qué es lo que primó, qué es lo que primó en los primeros meses de pandemia. Primó lo económico, como creen algunos, por sobre lo sanitario y que de alguna manera quizás estas cuarentenas móviles tenían que ver con primar la situación económica y no privilegiar la salud. ¿Qué piensa de eso Javier Macaya? Hola, Montserrat. Muy buenos días, Julio César. Hola, hola. ¿Cómo estás? A ver, primero, bien, acá estamos. Qué bueno, gracias. Yo tengo algún matiz con Joaquín Lavín en esto, porque yo creo que, o sea, y escuchaba todo el análisis que ustedes hacían respecto de que tienen que primar la responsabilidad, o sea, las prioridades sanitarias, que es algo que evidente uno comparte. Estamos en medio de una pandemia sanitaria, pero son cuestiones que no están separadas y basta mirar los números y las cifras hoy día que muestran en Chile respecto de dónde está afectando más fuerte la pandemia. Y es justamente en los sectores más vulnerables donde la pandemia sanitaria se ha transformado rápidamente en una pandemia de proporciones importantes económicas. Y hay familias que la han sufrido tremendamente. Yo no estamos acá como una alcaldesa, una de las comunas más populares de la región metropolitana. La pandemia sanitaria probablemente puede referirse con mayor profundidad a esto, pero es difícil decir, bueno, acá prioricemos solamente los sanitarios. Finalmente hay familias que no llegan, no tienen capacidad de llegar a fin de mes, no están llegando al final del día. Y ahí es donde las herramientas que se han tratado de ir empujando con la mayor fuerza posible durante los últimos meses a propósito de la pandemia, tienen que llegar más particularmente a estos sectores más vulnerables. Hoy día mirad a los índices de mortalidad del coronavirus, que es un indicador sanitario, pero vemos que está pegando más fuerte en aquellas comunas más vulnerables, donde las necesidades económicas son más importantes. Y es por eso que no son debates separados. O sea, acá vamos a previsar solamente los sanitarios y vamos a ver de qué manera paliamos lo económico. Yo creo que van absolutamente de la mano. Y está bien que uno tiene que... ¿Eh? ¿Perdón? Diputado, primero que todo agradecerle que un día feliz esté con nosotros. Primero que todo a Claudia y a usted, Javier. Y lo otro es, es evidente que cuando hay confinamiento, cuando hay medidas tan estrictas como el confinamiento, hay un deterioro en lo económico como país y en las familias chilenas. Pero por eso lo que uno espera es que la lógica no sea económica, sino que sea humana, humanitaria, y que se haga a lo mejor estrictamente una cuarentena real en un periodo corto, y no de seis, siete meses, que la economía se deteriora seis, siete meses, sino que corto, estricto, y ir en ayuda de esas familias. Si nadie dice que... Para eso está el Estado, para eso están los gobiernos que administran el Estado, para decir, estamos tan apretados que vamos a ayudar a los más desposeídos, vamos a ayudar a las pymes que no van a poder abrir, vamos a ayudar a la clase media, que va a haber deteriorado su sueldo en un 30, 40, 50%, y la economía va a frenarse sí o sí este mes, este mes y medio. Lo que pasa es que todo fue como con elástico, con chicle, entonces la gente pudo venir a trabajar desde la comuna de La Pintana, de la alcaldesa Claudia Pizarro, a donde estaban los infectados, al sector oriente. Y porque no era estricta la cuarentena, porque estaban abiertos los locales, y de a poco fuimos... Entonces ese es el punto de vista que estamos poniendo en la mesa, no es que solamente sea lo humanitario, lo sanitario, y que nos olvidemos de la economía, hay que estar con la economía ahí, hay que estar presente, y hay que tomar decisiones, pero tomar decisiones en virtud de la gente, no del movimiento económico. Compartimos, compartimos entonces, Julio César, que los temas van de la mano, van pegados, y yo cuando miro lo que se ha hecho en Chile, a pesar de que ha sido bien criticado, en algunos aspectos, particularmente en esta y en esta supuesta separación que tiene que existir entre los sanitarios y los económicos, el gobierno, yo creo que acá había un componente muy profundo, además, respecto a lo cultural. Yo creo que Julio César, ¿cuáles han sido los dos países probablemente con peores indicadores en Latinoamérica en materia de comportamiento de la población, de cuarentena, incluso? Tú miras Chile, Perú, que Perú está con cuarentena prácticamente desde el comienzo de esto, la comuna de Santiago también está con una cuarentena, y tú tienes razón, o sea, probablemente ha habido como una suerte de parcialidades que no le han hecho bien a cómo se ha mirado este tema, pero países, y creo que tiene que ver fuertemente el componente cultural, como Paraguay, Uruguay en Latinoamérica, prácticamente no han tenido cuarentena y ya están afuera o saliendo de estas situaciones. Yo creo que esa comparación al final del día te dice, acá no es necesariamente una cuestión de poner un carabinero en cada esquina, recordando que las personas no salgan a la calle y restringiendo las libertades. Se trata de cómo tú, la economía, las ayudas del Estado, la protección del empleo, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, van de la mano con estas decisiones de autoridad que se toman, y yo creo que en eso, uniéndolo al componente cultural, uniéndolo al momento en que nos encontramos en Chile de falta de confianza, además, con nuestras autoridades. Yo creo que tenemos un problema grave de confianza con nuestras autoridades, más allá de los colores políticos, y eso obviamente ha hecho un cóctel perfecto para que la situación no haya sido la mejor que hubiésemos querido. Ok, bueno, queremos saludar también a la alcaldesa Pizarro. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, buenos días, Montserrat y Julio César, y el diputado Macalle, que también está ahí. Bueno, nosotros hemos estado acá también revisando la emergencia. Eso le iba a preguntar, la situación de la lluvia en su comuna. Sí, sí, ha estado súper complicado. Tenemos cuatro puntos inundados en la comuna de La Pintana. El equipo de emergencia de la municipalidad ya está trabajando en el territorio. También hemos estado repartiendo nylon también para esta vivienda que se están filtrando el agua. Entonces, estamos de muy temprano acá en la comuna de La Pintana, revisando también la situación, porque tenemos estos lugares bastante complicados. Son cuatro puntos en la comuna que Santa Rosa con Gabriela, Julio Chávez, San Francisco también, que estamos bastante complicados. Y muchos vehículos tirados en la calle también. Entonces, ahí estamos recorriendo la comuna y estamos tratando de solucionar lo que podamos. Alcaldesa, justamente estamos hablando de la situación económica y sanitaria. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo han funcionado, básicamente, estas ayudas del gobierno a la gente que está sin ingreso? Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de otros instrumentos que finalmente se han implementado. Pero también se habla de la velocidad y de la oportunidad con que están llegando. ¿La gente los está recibiendo? ¿La gente está pudiendo hacer los trámites? Está súper complicado porque hay una amplia apelación a el IFE al primer...